Yo soy Miguel Ortiz Millán, soy el director ejecutivo de e-business. La empresa se dedica básicamente a vender viajes alrededor del mundo. Somos expertos en México. Tomamos la decisión hace 16 años de lanzar el portal de bestday.com para la venta de servicios turísticos en Internet. Si hablamos de Internet, estamos hablando de que básicamente Bestday tiene ocho sitios oficiales. Sin la participación de Google, el tráfico que necesitamos para tener a los visitantes y hacer reservaciones no sería posible. Los sitios en Internet viven del tráfico. Yo a Google lo considero como un socio estratégico. Entonces nos ayudan desde identificar las nuevas oportunidades, nos ayudan a diseñar campañas. Entonces están trabajando con nosotros de la mano. Definitivamente las expectativas fueron rebasadas. Empezamos con objetivos pequeños, pero se lograron cosas superiores. La capacidad que tenemos de medir un retorno de inversión inmediato a través de Google. Podemos hablar que en el caso de México hablamos de retornos de inversión de 150, 180% en términos globales. Contra lo que podemos medir con campañas de televisión, de radio, de prensa, nos ha hecho diferenciar mucho y apostar muy fuerte por las campañas electrónicas. Depende del tipo de campaña. Tengo campañas de un 3 mil y un 4 mil por ciento de retorno de inversión. Aquí todo se puede medir y esa es la gran ventaja del Google AdWords. Porque puedes poner exactamente el dinero donde sabes que te va a regresar. ¡Gracias!